¿Qué tal, amigas y amigos? Una feliz y bendecida mañana para todos. Qué gusto saludarles. Muchas gracias por acompañarnos, por sumarse a este tiempo, a este encuentro dominical. Hoy es 27 de junio y para hoy hemos preparado este tema, Venciendo la Tristeza. Estaremos compartiendo una historia bíblica y a través de esta historia estaremos descubriendo una de las razones por las cuales llega la tristeza a nuestra vida, una de las razones por las cuales se pierde el gozo y llega la amargura. Pero también estaremos descubriendo una clave, una en esta historia, que nos ayudará a vencer la tristeza, a vencer la amargura y a permitir que el gozo de Dios vuelva a nuestro corazón, a nuestra alma. Estaremos también descubriendo cinco claves que nos van a ayudar a reencontrarnos con esa paz de Dios, con ese gozo de Dios y repito, a vencer esa tristeza que le ha venido atormentando durante tanto tiempo. Este es el tema que estaremos hablando en los siguientes minutos. Recuerde que si usted tiene alguna petición de oración, quiere que le acompañemos en oración en algo, hay un grupo de personas que están orando por ustedes, que leen sus peticiones de oración. Durante toda la semana, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, nos estamos conectando en vivo para orar por usted y por su familia. A las 10 de la mañana, hora de Colombia, estamos haciendo una transmisión en vivo para orar por usted de lunes a viernes. Es un tiempo donde Dios está permitiendo que muchas personas se unen para orar, no solo por la necesidad de ellos, de cada uno, sino para orar por otros. Créalo, hay muchas personas que se están uniendo para apoyarle a usted en oración. Le invito para que nos acompañe de lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Colombia. Esta semana que terminó, porque hoy es el primer día de la semana, esta semana que terminó estuvimos compartiendo testimonios. Estuvimos compartiendo experiencias de nuestros amigos que nos han escrito, nos han hablado, nos han enviado mensajes de voz, y nos han dicho lo que Dios ha hecho con ellos. Y lo vamos a hacer también durante esta próxima semana. Vamos a compartir algunos testimonios de cosas extraordinarias, de milagros poderosos que Dios ha hecho en la vida de muchos de nuestros oyentes, y que estoy seguro también lo hará en su vida. Recuerde, de lunes a viernes, 10 de la mañana, hora de Colombia. Recuerde, recuerde que todos los días hay un devocional en nuestro canal de YouTube, a las, allí, siempre a las 7 y 30 horas de Colombia lo compartimos. El devocional de hoy se llama así. Dios lo arregla. Así se llama el devocional de hoy. Dios lo arregla. Y en los últimos 20 segundos hay un enlace que le permite descargar el audio en MP3. Muy bien. Bueno, permítame, mi amiga y mi amigo, entrar con el tema el día de hoy. Venciendo la tristeza. Mire, muchas veces nos toca vivir tiempos difíciles. Muchas veces nos toca vivir tiempos de angustia, tiempos de desolación, tiempos de tristeza. Son tiempos donde tratamos de buscar salidas a muchas situaciones, pero no las vemos. Tiempos donde pasamos por crisis, por donde pasamos por dificultades, tiempos donde los problemas o las dificultades se prolongan en el tiempo y empezamos a sufrir diferentes tipos de pérdidas, pérdidas materiales, pérdidas físicas como la salud, pérdidas emocionales porque llegamos a perder hasta la paz interior, pérdidas de nuestros seres queridos. Hay situaciones que enfrentamos en esta tierra, en este mundo, que nos llevan muchas veces a caer en estados de profunda tristeza o en estados de amargura. Pues este fue el caso de una mujer en la Biblia. Y permítame contarle en los siguientes minutos la historia de una mujer llamada Noemí. Esta historia está en el libro de Ruth, en la Biblia. La Biblia relata que Noemí era junto con su esposo Elimelech del pueblo de Dios. Noemí y Elimelech habitaban en la tierra que Dios les había prometido mucho tiempo atrás. Allí tanto Noemí como Elimelech eran propietarios de tierras. Pero resulta que en esa época, en ese tiempo, se desató una hambre terrible, se desató una escasez impresionante en toda la tierra, en todo ese lugar donde habitaba Elimelech y Noemí, exactamente en el pueblo de Dios. Y Elimelech y Noemí deciden dejar su tierra, deciden salir en busca de nuevas oportunidades. Y se fueron Elimelech y Noemí junto con sus dos hijos, Malón y Kelión, a un lugar llamado Moab. Resulta que Moab era una tierra donde habitaba gente que adoraba a muchos dioses. Esta tierra de Moab no era tierra de bendición, no. Allí habitaban personas totalmente apartadas de Dios. Y allí, a ese lugar, se fueron a vivir Elimelech, junto con nuestra protagonista de hoy, Noemí, y sus dos hijos, Malón y Kelión. Pero resulta que cuando llegaron a ese lugar, a Moab, Elimelech muere. Y Noemí queda viuda con dos hijos. Luego, con el tiempo, sus dos hijos, Malón y Kelión, encuentran esposas dentro de esa tierra de Moab. Encuentran esposas moabitas. Las dos mujeres, que se casaron con Malón y Kelión, eran Orfa y Ruth. Pero resulta que, pasados diez años, los dos hijos de Noemí mueren. Y queda esta mujer, Noemí, sola, sin esposo, y ahora sin hijos y sin nietos, porque durante esos diez años, ellos no tuvieron descendencia. Y dice la Biblia, en el libro de Ruth, en el capítulo número uno, que Noemí lloró. Noemí sacó su dolor y luego despachó a sus dos nueras. Orfa y Ruth eran mujeres jóvenes y podían rehacer su vida allí en esa tierra de Moab. Noemí la despacha porque, además, ella quería regresar a su tierra Belén. Ella había escuchado que Dios había visitado su tierra y había empezado a bendecir a la tierra de Judá. Así que Noemí emprende un viaje de regreso a la tierra de donde muchos años atrás había salido con su esposo y con sus dos hijos. Pero resulta que, cuando ella despacha a sus dos nueras, ellas no quisieron dejarla sola y decidieron acompañar a su suegra en el largo viaje de Moab hasta Judá, hasta Belén. Pero resulta que Orfa, en mitad del camino, en medio del camino, decide no acompañarla más y se devuelve hasta Moab. Mientras que Ruth toma la determinación de seguir al lado de su suegra. Y escuche esto, porque estoy llegando exactamente al punto donde me quiero centrar el día de hoy. En este punto me quiero centrar y preste la atención a lo que le voy a decir de esta historia que está en el libro de Ruth en el capítulo número uno. Cuando ellas dos, tanto Noemí como su nuera Ruth, llegan a Belén, llegan a la tierra de Judá, después de un largo recorrido, dice el verso 19 del capítulo número uno del libro de Ruth, que todo el pueblo se conmovió cuando las vio. Eso dice Ruth, capítulo uno, verso 19, que cuando el pueblo de Belén vio a Noemí, todo el pueblo se conmovió. ¿Y sabe qué empezaron a decir? Empezaron a decirle a Noemí, oye, tú eres Noemí, tú eres Noemí. Y escuche lo que le respondió esta mujer, lo que le respondió Noemí. Y este es el punto donde quiero llegar el día de hoy. Y está en el verso 20. Escuche la respuesta de Noemí. Sale el pueblo de Belén a recibirla después de muchos años por fuera de su tierra. La reconocen, la recuerdan, la reciben. La llaman por su nombre. Pero Noemí suelta estas palabras. Verso 20 del capítulo número uno. Dice, No me llamen Noemí. No me llamen Noemí. No me digan más Noemí. Llámenme Mara. Llámenme Mara. Porque grande es la amargura que Dios ha puesto en mí. Esas fueron las palabras de Noemí cuando todo el mundo salió a recibirla. La gente contenta al saber que Noemí había llegado a su tierra. Y la llaman por su nombre. Y ella empieza a decir, No me digan más Noemí. Llámenme Mara. Porque soy una mujer amargada. Porque Dios ha puesto amargura dentro de mí. Y escuche lo que sigue diciendo. Dice Noemí, Me fui llena. Pero he regresado con las manos vacías. No me digan más Noemí, por favor. Porque Dios me ha afligido. Porque Dios ha puesto en mi aflicción. Llámenme Mara. Pues permítame, mi amiga y mi amigo, en los siguientes minutos, traer algunas enseñanzas prácticas de esta historia que estoy seguro nos va a ayudar a vencer la amargura y nos va a ayudar a vencer la tristeza. Era la situación de una mujer que luego de muchos años de estar por fuera de su tierra, llega, pero llega con tristeza, llega con amargura en su alma. Como muchas veces podemos estar muchos de nosotros. Las cosas cambiaron, las circunstancias cambiaron, y eso empezó a traer amargura, dolor, tristeza a nuestro corazón. Era la situación de Noemí. Ahora, permítame comentarle lo siguiente. ¿Sabe qué significa el nombre de Noemí? Noemí significa encanto. Noemí significa dulzura. Noemí significa delicia. Ese es el significado de Noemí. Cuando ella le decía Noemí, le estaban diciendo, eres un encanto, eres una dulzura, eres un encanto, Noemí. Pero ahora ella decía que no se quería llamar así. Ella no se quería llamar más encanto. Ella no se quería llamar más dulzura. Ella se quería llamar Mara. ¿Y sabe qué significa Mara? Mara significa amargura. Y una persona amarga nos habla de una persona frustrada, de una persona acongojada, de una persona triste. Así como estaba el alma de Noemí. Amarga, triste y frustrada. Ahora, ¿qué había vuelto así a esta mujer llamada Noemí? Y aquí vamos a descubrir una razón de muchas del por las cuales llega la tristeza y la amargura a nuestro corazón. Escuche esto. Ellos, Noemí, Elimelech y sus dos hijos, tuvieron que abandonar su tierra porque la situación económica no era la mejor. No había abundancia en la tierra que Dios les había prometido. Pero escuche, de una u otra manera, independiente de la situación que estaban viviendo, ese era el sitio que Dios les había entregado. Esa era la tierra que Dios les había dado como bendición. Y ellos decidieron ir a un lugar diferente en busca de la bendición de Dios. Se fueron a una tierra que no tenía temor de Dios. Se fueron a una tierra que adoraban a muchísimos dioses, dejando la tierra que Dios les había prometido como la tierra de bendición. Y mire, aquí no le estoy diciendo sobre si debe o no debe salir de su país, para que no me vaya a malinterpretar. Aquí no le estoy diciendo si debe o no debe salir de su tierra. No. Ese no es el punto. Aquí lo que le estoy diciendo es que hay bendiciones que Dios pone en nuestra vida y luego, en medio de los problemas, en medio de la crisis, en medio de la situación difícil, cuando la situación se torna complicada, entonces soltamos la bendición por ir en busca de otro tipo de cosas que lo único que van a traer es destrucción y muerte a nuestra vida espiritual, a nuestra vida emocional y hasta la misma vida física. repito, no le estoy hablando si debe o no debe salir del país, ese no es el punto. Aquí lo que le estoy hablando es de no dejar la bendición que Dios nos dio, de no despreciar lo bueno de Dios por ir tras cosas que no valen la pena. Aquí le estoy hablando de no soltar la bendición de la familia. Aquí le estoy hablando de no soltar la bendición del perdón de Dios. Aquí le estoy hablando de no soltar la paz de Dios por meternos en la tierra de Moab. Mire, ese fue un gran error en la vida de Elimelech y Noemí. Dejaron la tierra de bendición. Mire, si Dios le ha dado una bendición, no la suelte. Si Dios le ha dado una bendición, no la desprecie por cosas pasajeras. No la desprecie así como lo hizo Esaú. Esaú vendió la bendición de la primogenitura por un plato de lentejas. Y después, aunque lloró amargamente, no pudo hacer nada. Eso dice Hebreos capítulo 12, verso 17. Dice, y cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Eso dice Hebreos 12, 17. Mire, esto, en la vida de Esaú, lo volvió triste, lo volvió amargado. Fue tal su amargura que Esaú buscó durante mucho tiempo a su hermano Jacob para matarlo. Porque había despreciado la bendición que Dios le había dado. La había descuidado y por ese descuido la había perdido. Pues lo mismo le sucedió a Noemí. Noemí dejaron la tierra de bendición para irse a la tierra de Moab al lugar equivocado y allí, en vez de encontrar bendición, encontraron muerte, encontraron pérdida. Y eso volvió triste y amargada a Noemí. Lo mismo sucede en nuestra vida. Cuando usted y yo nos alejamos de Dios, cuando usted y yo perdemos la bendición de Dios, cuando usted y yo descuidamos lo que Dios nos ha dado traer tras otras cosas, entonces perdemos, perdemos la paz interior, perdemos la alegría y nos volvemos tristes y amargados. Mire, el perder el rumbo hace que con el tiempo nos volvamos tristes, nos volvamos amargados. Repito, le pasó a Noemí, le pasó a Esaú, nos puede pasar a nosotros si descuidamos nuestra relación con Dios, si dejamos la bendición de Dios para irnos tras otras cosas menos importantes. Mire, en la tierra que supuestamente les iba a dar bendición, lo que encontraron fue, al poco tiempo, la muerte de Elimelech y después, la muerte de sus hijos. en la tierra que les iba a proveer, lo perdieron todo. Por eso Noemí le dice a sus amigas, llámenme Mara porque soy una mujer triste, soy una mujer amargada y ella allí da la razón. Salí con las manos llenas y ahora regreso con las manos vacías. Mire, mi amiga y mi amigo, soltar a Dios por el simple hecho de pasar un momento difícil por el simple hecho de que las cosas se tornaron difíciles, es el peor error que usted y yo podemos cometer. Soltar a Dios, soltar la bendición de Dios para irnos tras cosas pasajeras como le pasó a Esaú, es el peor error que podemos cometer. ¿Y sabe qué es lo peor en la vida de Noemí? Que Noemí le echa la culpa a Dios por su situación. Noemí dice, Dios fue el que me afligió, eso lo dice Noemí. Noemí le echa la culpa a Dios por la situación en que estaba. Dios me puso en semejante amargura, eso dice Noemí. Mire, así muchas veces nos sucede a nosotros. Tomamos decisiones equivocadas y luego estamos diciendo, pero Dios, ¿por qué me permites pasar por esto? ¿Por qué me permites pasar por esta situación? y yo me imagino a Dios desde los cielos diciendo, ¿yo? Pero fuiste tú, tú tomaste decisiones y no me consultaste, dejaste lo que te había dado para ir tras otras cosas y eso y eso lo que le pasó a Noemí. Se fue de la tierra de bendición a un país extraño y allí lo pierde todo y luego estaba en una situación difícil de escasez, viuda, sin hijos, lo había perdido todo y aparte de eso, triste y amargada. pero dice el verso número 6 del capítulo número 1 escuche esto, dice el verso número 6 del capítulo número 1 que Noemí se dio cuenta que Dios había traído prosperidad a su pueblo y dice Noemí voy a regresar a mi tierra allí hay bendición y dice el verso número 7 que salió Noemí del lugar donde había estado y salió Noemí del lugar donde había estado y comenzaron ellas y sus nueras a caminar de nuevo a la tierra de bendición a la tierra de Judá. Mire mi amiga y mi amigo si usted y yo queremos vencer la tristeza si usted y yo queremos vencer la amargura entonces un paso importante para dar es volvernos a los brazos del padre a ese lugar donde nunca debimos salir mire Noemí no debió salir de la tierra de Judá pero una situación difícil la hizo huir no se aleje de Dios porque las cosas se pongan difíciles no se aleje porque podría regresar con las manos vacías repito y perdone que sea tan reiterativo aquí no le estoy hablando si debe o no debe dejar un país un territorio no aquí le estoy hablando es de la bendición de Dios de soltarnos de Dios no se suelte de Dios por difícil que sea la situación esté en el lugar donde esté y si por alguna razón usted se alejó de Dios dejó a Dios soltó la bendición de Dios y ahora se encuentra como Noemí perdiendo todo con las manos vacías y además triste y amargada entonces haga lo mismo que hizo Noemí vuelva a los brazos del padre vuelva al lugar de bendición al lugar donde nunca debió salir mire mi amiga y mi amigo Noemí tuvo que perder cosas para poder reaccionar y poder decidir volver a su tierra mire muchas veces en la vida nos sucede igual nos alejamos de Dios y todo empieza bien y pensamos que fue lo mejor que pudimos hacer no pasó nada y decimos nos alejamos de Dios y no pasó nada como lo decíamos en el devocional del viernes pero luego eso que sembramos empieza a cosechar y esa torre de Babel se empieza a caer y cuando empezamos a perder cosas entonces allí es cuando decimos Dios te necesito te necesito pero tristemente muchas veces tenemos que empezar a perder tenemos que empezar a ser tratados por Dios para reaccionar mire si nos hemos alejado de Dios no esperemos a ser tratados por él para regresar a nuestra tierra de bendición Noemí lo había perdido todo y ahora regresa a Judá con el fin de buscar la manera de recuperar lo perdido mire el camino para que usted y yo recuperemos lo que hemos perdido esa paz de Dios ese gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón el camino para vencer la tristeza y la amargura es volver a la tierra de bendición eso hizo Noemí decidió volver a su tierra y resulta que sus dos nueras decidieron volver con ella pero una de ellas Orfa se desanima en mitad de camino y decide regresar decide devolverse a su tierra Moab mire mi amiga y mi amigo en ese propósito de usted y yo volver a los caminos de Dios en ese propósito de usted y yo volver a los brazos del padre muchas personas se van a alejar de nuestra vida pero no permitamos que nada nos haga desistir del propósito de volver a Noemí nada la hizo desistir que a usted nada ni nadie lo haga desistir del propósito de volver a los brazos del padre y a su tierra de bendición repito en medio de ese volver a Dios muchos se van a alejar de su vida pero tenga muy claro para dónde es que usted va en el camino repito Orfa se regresó pero eso no detuvo el camino de Noemí pero hay algo bien interesante y es que así como Orfa regresó Noemí ratificó su pacto su compromiso de seguir al lado de su suegra Noemí Ruth le dijo a Noemí suegra yo voy contigo yo no te voy a dejar tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y en el lugar donde tú mueras yo también moriré no te voy a dejar voy a estar siempre al lado tuyo e hizo un pacto de compañía de amor de fidelidad de lealtad Ruth con su suegra Noemí mire en ese camino de regreso a los brazos del padre Dios también pondrá a nuestro lado personas que nos ayudarán a levantarnos personas que nos darán palabras de vida personas que nos darán palabras de fe palabras de esperanza personas que nos darán la mano para levantarnos cuando hemos caído personas que nos darán la palmadita en el hombro para decirnos sigue adelante no todo está perdido hay nuevas oportunidades hay un Dios de amor hay un Dios que levanta a esas personas que Dios va a levantar valórelas a esas personas que Dios pone a su lado en esos momentos difíciles de camino de regreso al padre valórelas Ruth decidió seguir acompañando a su suegra y juntas llegaron a Belén repito Ruth hizo un pacto con Noemí y le dice que estaría con ella para siempre y haría del Dios de Noemí su Dios y de su pueblo su pueblo y sabe que más pasó cuando Ruth y Noemí llegaron a la tierra de Belén Ruth se va a trabajar para sustentar a su suegra Dios va a levantar personas que nos van a sostener en ese momento difícil en ese camino de regreso Dios pondrá personas repito que nos ayudarán a levantarnos Dios pondrá personas que nos ayudarán a reiniciar Dios pondrá personas que le bendecirán de muchas maneras valore eso mire Noemí pensó que lo había perdido todo Noemí pensó que ya todo estaba perdido pero no fue así Dios había traído a su vida una mujer una nuera que estaba dispuesta a ser su compañía y respaldo siempre en tiempos difíciles créalo Dios levantará gente que le va a sustentar con una palabra de vida con una palabra de fe con una palabra de esperanza en Dios gente que le respaldará en oración créalo usted no está solo mire fue tanta la ayuda que Ruth le dio a su suegra Noemí que dice el capítulo 4 del verso número 15 del mismo libro de Ruth que a Noemí sus amigas le decían oye Noemí esa nuera que tú tienes vale más que siete hijos esa nuera que tú tienes vale más que siete hijos eso fue lo que hizo Dios con Noemí y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros él nos sustenta y pondrá personas a nuestro lado que nos ayudarán en ese proceso de camino a los brazos del padre valore eso por favor valore eso y sabe algo Dios vio que Noemí regresó Dios vio eso Dios vio que Noemí regresó a la tierra de bendición Dios vio el corazón de Ruth y Dios lo que hizo fue preparar el camino para que ellas recuperaran todo lo que habían perdido yo quiero invitarle para que lea durante esta semana todo el libro completo de Ruth son tan solo cuatro capítulos son cuatro capítulos y allí podrá darse cuenta en toda la historia de este libro todo lo que Dios hizo a favor de ellas pero allí vamos a entender como Dios abrió puertas como Dios bendijo la buena actitud de Noemí en querer regresar a la tierra de bendición y el buen corazón de fidelidad y lealtad de Ruth hacia su suegra Noemí mire mi amiga y mi amigo le voy a enumerar algunas cosas que quiero que se queden con usted el día de hoy número uno las causas de muchas de nuestras amarguras es el alejarnos de Dios y podríamos decir que de todas nuestras amarguras las causas de todas nuestras amarguras es el alejarnos de Dios número dos el soltar la bendición de Dios por ir tras otras cosas nos pueden traer terribles perdidas número tres esas perdidas Dios las usa para hacernos volver a él no es que Dios nos haga perder no perdemos por causa de nuestras malas actitudes porque pagamos las consecuencias de nuestras acciones equivocadas pero Dios que usa todo para bien coge esas perdidas y las usa para hacernos volver a él número cuatro el camino para recuperar el gozo perdido es volvernos a Dios el camino para vencer la tristeza y la amargura es volvernos a Dios porque él dice que él volverá nuestro lamento en gozo porque él cambiará nuestra tristeza en alegría y es Dios el que promete eso número cinco sepa esto Dios pondrá siempre personas a nuestro lado para bendecirnos Dios pondrá siempre personas a su lado para bendecirle número seis Dios ve sus buenas actitudes y Dios ve cuando usted de corazón quiere volverse a él y número siete Dios recompensa esa buena actitud cuando usted y yo decidimos volver la mirada a Dios cuando usted y yo decidimos reconciliarnos con Dios Dios recompensa esa buena actitud mire mi amiga y mi amigo la Biblia compara la tristeza y la amargura como los dolores de parto de una mujer embarazada ella siente que cada vez sus dolores son más fuertes pero hay algo muy bueno frente a esos dolores de parto y es que esos dolores son pasajeros porque cuando esta mujer tenga a su bebé en sus brazos esos dolores eso difícil que vivió será olvidado rápidamente sabe que dice Juan capítulo 16 verso 20 Juan 16 20 dice que nuestra tristeza será cambiada en gozo que su tristeza será cambiada en gozo que su lamento será cambiado en gozo que su amargura será cambiada en gozo cuando cuando nos acerquemos a Dios cuando busquemos a Dios cuando volvamos a los brazos del padre y escucha lo que dice lo que sigue diciendo Juan 16 20 que esa tristeza será cambiada en gozo así como cuando una mujer da a luz eso dice Juan capítulo 16 verso número 20 mire mi amiga y mi amigo muchas veces es necesario pasar por momentos difíciles pero todos ellos nos llevan a aferrarnos más a Dios todas esas situaciones difíciles nos llevan a volver a mirar a Dios y a depender de Él y sabe algo cuando hacemos eso de volver a Él en medio del dolor más terrible al igual que la mujer que dio a luz algo nuevo nace en nuestra vida y Dios empieza a transformar eso que fue dolor eso que fue tristeza eso que fue amargura Dios lo empieza a transformar en gozo constante mire Noemí se fue a un sitio donde lo perdió todo pero allí Dios permitió que una mujer Ruth formara parte de su familia y luego una mujer que venía de una tierra pagana una mujer que venía de costumbres paganas Dios la transformó y se convirtió tiempo después no sólo en la mano derecha no sólo en el sostén de Noemí sino que se convirtió tiempo después en parte del pueblo de Dios y más adelante se convirtió en la bisabuela del rey David y de allí Ruth se convirtió en parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo ¿sabe qué quiero decirle con esto hoy? que las situaciones que ayer nos trajeron pérdida dolor si tan sólo usted y yo decidimos volver la mirada a Dios si tan sólo usted y yo decidimos volver a los brazos del Padre entonces Dios tendrá el poder de transformar eso que ayer fue dolor eso que ayer fue pérdida en bendición para nuestra vida repito si tan sólo nos volvemos a Él eso fue lo que pasó con Noemí Noemí lo perdió todo pero en medio de ese perder todo Dios hizo algo extraordinario le puso a una mujer que valía más que siete hijos pero eso sólo lo podemos tener cuando decidimos volver a los brazos del Padre estas son las dos enseñanzas prácticas que podemos sacar de esta historia de Noemí número uno que el alejarnos de Dios que el soltar la bendición de Dios nos puede llevar a grandes pérdidas a tristeza y amargura y la segunda enseñanza práctica es que volver los ojos a Dios que volver a los brazos del Padre que volver al lugar de bendición nos puede devolver el gozo que habíamos perdido ahora permítame tan sólo compartirle rápidamente cinco claves que nos van a ayudar a eso que nos van a ayudar a volver a tener ese gozo de Dios que se ha perdido número uno mi amiga y mi amigo saque tiempo para descansar en Dios saque tiempo para descansar en Dios se encuentra triste y amargado saque tiempo para descansar en Dios miren muchas veces vivimos corriendo de un lado para otro resolviendo cosas de un lado del otro y en medio de ese resolver cosas nos olvidamos de Dios y tomamos decisiones equivocadas en medio de ese corre corre muchas veces decimos no hay tiempo no hay tiempo para orar no hay tiempo para buscar de Dios no hay tiempo para leer la palabra no hay tiempo para el devocional no hay tiempo y por esa razón terminamos tomando decisiones equivocadas terminamos cansados y no estamos hablando aquí de un cansancio que se recupera con una noche de sueño no aquí estamos hablando de ese cansancio cuando se pierde la paz de Dios el salmo capítulo 46 verso 10 dice que nos quedemos tranquilos y sepamos quien es Dios salmo 46 dice quédate tranquilo y sepa que yo soy Dios salmo 46 10 la primera recomendación mi amiga y mi amigo para usted y yo volver a tener esa paz de Dios que hemos venido perdiendo es saque tiempo para descansar en Dios número 2 relaciones con Dios mire a medida que nos relacionamos con él lo vamos conociendo y ese conocer a Dios va a aumentar nuestra fe en medio de situaciones que nos quieren robar la paz mire como se consolida un matrimonio un matrimonio se consolida cuando se relacionan el uno con el otro pues es igual con Dios cuando yo me relaciono con Dios la paz de Dios llega a mi vida sepa esto la paz en nuestro corazón no viene de nosotros no la producimos nosotros la paz viene de Dios entonces como viene de Dios para poder conseguirla hay que relacionarse con Dios y la mejor manera para recuperar esa paz y vencer la tristeza y la amargura es relacionándonos con él número 3 si usted quiere recuperar la paz de Dios y vencer la tristeza y la amargura lea las promesas de Dios y confíe en que Dios es fiel para cumplirlas lea las promesas de Dios mire hay que leerlas pero también hay que apropiarse de ellas hay que leerlas claro que si pero también hay que confiar que Dios tiene el poder para hacer esas promesas realidad en nuestra vida llene su mente llene su corazón llene su vida de las promesas de Dios eso es clave para recuperar la paz de Dios número 4 en tiempos difíciles use las promesas de Dios enfrente los tiempos adversos enfrente las dificultades enfrente las circunstancias difíciles con las promesas de Dios confiese las promesas de Dios y crea esa palabra de Dios si está enfermo crea que Dios es su sanador si hay escasez crea que Dios es su proveedor crea las promesas de Dios apropiese de ellas en medio de los tiempos difíciles y número 5 la quinta clave que nos ayudará a recuperar el gozo y a vencer la tristeza y la depresión es esta crea siempre que todo obrará para bien crea siempre que todo obrará para bien mire de todo lo que vivió Noemi Dios usó todo eso para el bien de ambas repito le invito para que lea todo el capítulo y se va a dar cuenta como termina esta gran historia apliquemos estas cinco claves en nuestra vida frente a esas situaciones que nos han robado la paz frente a esas situaciones que nos han robado el gozo y créalo de la mano de Dios usted y yo podemos vencer la tristeza podemos vencer la amargura y podremos recuperar el gozo y la paz de Dios quiero invitarle para que hagamos juntos una oración a Dios Señor te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir con todos nuestros amigos y nuestras amigas gracias Señor porque tú tienes para nosotros los mejores planes planes de bien no de mal gracias Señor porque tú no quieres vernos tristes ni amargados porque tú tienes para nosotros la paz tuya una paz que sobrepasa todo entendimiento yo le invito para que usted que está allí en casa que está orando con nosotros en este momento y que desea reconciliarse con Dios que desea volver a los brazos del Padre repita esta oración conmigo ore conmigo y dígale al Señor Señor Jesús yo te doy gracias por lo que hiciste en la cruz yo te doy gracias por perdonar mi pecado yo te doy gracias porque me reconciliaste con el Padre gracias porque tu sangre preciosa es más que suficiente para perdonarme dígale Jesús te pido perdón por fallarte hoy te pido que por favor entres a mi corazón hoy te pido que por favor entres a mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea escribe por favor Jesús mi nombre en el libro de la vida hoy decido Cristo Jesús regresar a los brazos del Padre hoy te pido Señor que cambies esa tristeza esa amargura de mi alma por paz y gozo en mi corazón Espíritu Santo de Dios gracias por entrar a mi vida gracias porque a partir de hoy me guiarás a toda la verdad y me sustentarás gracias Cristo porque a través de tu resurrección tenemos una nueva vida y una nueva esperanza Señor hoy oramos por cada persona que se une con nosotros en esta oración gracias por cada persona que ha hecho esta oración de fe de reconciliación contigo yo te pido que bendiga sus vidas que le sustentes que le fortalezcas en cada paso que van a dar de ahora en adelante pero también Señor yo oro por todas aquellas personas que tienen amargura en su corazón que se encuentran tristes por la situación que sea Señor Dios perdónanos porque nos hemos alejado de ti pero hoy decidimos volver a los brazos del Padre hoy decidimos volver a caminar hacia ti y tu palabra dice Señor que tú tienes una paz que sólo tú sabes dar no una paz que el mundo da es una paz sobrenatural Señor y hoy queremos aferrarnos de ti para recibir esa paz tuya para recibir ese gozo tuyo Señor no más tristeza no más amargura hoy decidimos Señor llenarnos de tu paz hoy decidimos llenarnos de tus promesas hoy decidimos creer que todas las cosas sobran para bien Señor como le sucedió a Rudi a Noemí todo obra para bien Señor gracias Dios del cielo porque tú nos sostienes de tu mano gracias Señor porque tú lo controlas todo por difícil que sea la situación que estemos viviendo hoy Señor bendice a cada persona que se conecta bendícelos a ellos y sus familias cada persona que nos ha enviado su petición de oración la llevamos delante de tu trono por favor Dios mira cada vida cada necesidad toca sus corazones trae convicción Señor que tú escuchas nuestras peticiones nuestras oraciones oramos en tu nombre Jesús amén y amén a ustedes amigas y amigos gracias por acompañarnos recuerde que hoy hay un devocional que se llama así Dios lo arregla en los últimos 20 segundos del devocional que está en YouTube hay un enlace que le permite descargar el audio en mp3 y de allí lo puede compartir con sus contactos en telegram en cualquiera de los medios lo puede descargar en android en iphone o a su computadora es un enlace que hay en el canal de YouTube gracias a ustedes por acompañarnos por estar siempre con nosotros dentro de 8 días estaremos en la Virginia ya estaremos en la Virginia Risaralda con una actividad bien especial con nuestros amigos en ese lugar gracias a todas las personas que nos brindaron apoyo y que nos hicieron llegar cosas para llegar hasta la Virginia vamos a repartir nuevos testamentos biblias y vamos a llevar un mensaje de fe de esperanza en Dios y también ayudas a ustedes amigas y amigos gracias gracias de verdad gracias por conectarse con nosotros recuerde que el único camino para poder retornar a nuestra felicidad para recuperar el gozo y vencer la tristeza y la depresión se llama volver a los brazos del padre un abrazo para todos que Dios les bendiga que Dios les bendiga que Dios les bendiga que Dios les bendiga 下來